Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén No me queda más que decirle que Dios los bendiga a cada uno de ustedes A los niños, a las mamacitas, a los papacitos Que tengan un mes de felicidad, de armonía De esa paz que debe de reinar en todos los meses del año Y siempre lo he dicho, y es mi criterio Que Jesús nació el último mes del año Y para mi criterio significa que todos los meses Del primero al mes del año hasta el décimo segundo que es diciembre Sean de felicidad, sean de esa tranquilidad, esa paz Y por esto les digo que reine la paz Que todo sea lleno de bendiciones Abogada Susan Hurtado Y bueno pues, de todos mis amigos presentes Gracias y una feliz navidad y un año lleno de bendiciones Muchas gracias Muchísimas gracias a nuestro señor alcalde Que ha dado esas palabras Y también se desea especial a todo su cantón, a todo su pueblo Estoy encantado ¡Eso no es para mi modo de salud! ¡Gracias! vamos a elegir primeramente a las niñas aplauso para las niñas con mi burrito sabanero voy camino de Belén si me ven, si me ven, voy camino de Belén si me ven, si me ven, voy camino de Belén el lucerito mañanero ilumina mi sendero el lucerito mañanero ilumina mi sendero si me ven, si me ven, voy camino de Belén si me ven, si me ven, voy camino de Belén con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando si me ven